Hoy os voy a hablar de mi consola Virkon 32, pero no tanto a nivel técnico, sino más práctico. ¿Qué se puede hacer en esta consola? ¿Cómo serán sus juegos? Para descubrirlo os voy a enseñar algunas imágenes. Como sabéis, aún no hay ningún juego de Virkon terminado, pero os podéis hacer una buena idea viendo uno de mis juegos, Climb to the Top. Este juego ha sido una de mis referencias al diseñar Virkon. Todo lo que veis aquí se puede hacer en la consola, de hecho está previsto que este juego salga para Virkon. Aunque lo que veis aquí ahora es todavía solo una versión sin terminar de PC. También vamos a ver juegos corriendo en Virkon. Tenemos este que será el primer juego completo, y es un juego arcade de burbujas tipo Puzzle Babel. Este otro es una demo de un juego tipo Arkanoid. Todavía está en una fase inicial. Bien, ahora os voy a enseñar algunos de los programas de test. No son juegos, pero os servirán para entender algunas capacidades de la consola. La consola permite hasta cuatro jugadores a la vez. Además, admite tarjetas de memoria para poder guardar la partida. En cuanto a gráficos, soporta transparencias, luces y sombras. No tiene capacidad 3D, pero en 2D permite hacer rotaciones y zoom. Para el audio puede trabajar con música y sonidos con calidad CD. Los juegos pueden hacer cálculos matemáticos complejos. Pueden crear números aleatorios automáticamente. Y también pueden medir el tiempo y conocer la fecha y la hora. Todo ello de las maneras más sencillas y con guías que lo explican. Esto, junto con las herramientas de programación y los tutoriales, hacen que cualquiera pueda crear juegos. También acá bien pequeños. ¡También,자! ¡También, des purchasing! ¡También, des coercion использ! Basta fucking no searailhouprizol. ¡También, des apologies, ¿noye sesión! ¡También, des isterías!